Nunca te pusiste en mi lugar Y tu lugar siempre ha sido perderme Siempre pensé que tú serías mi mitad Y tu mitad nunca supo quererme Ni un poquito, solo espero que te vaya bonito Siempre quedaron esas fotos de nosotros que nos hicimos Y repito, solo espero que te vaya bonito Que vuelvas a decirte quiero, toques el cielo pero no conmigo Yo que me cansé de llamar y de esperar, de ir a buscarte Y ahora tú me vienes detrás, no hay nada ya, es demasiado tarde ¿Por qué no poderte besar y una vez más al levantarme? Duele pero no está tan mal, ya empiezo a acostumbrarme Yo que me cansé de llamar y de esperar, de ir a buscarte Y ahora tú me vienes detrás, no hay nada ya, es demasiado tarde ¿Por qué no poderte besar y una vez más al levantarme? Duele pero no está tan mal, ya empiezo a acostumbrarme No te quiero mentir, he pensado en ti Porque aún te tengo en la cabeza, pero en verdad me da pereza Volver, dejarlo y otra vez volver, me está agotando A la mitad, no hay cien por cien Y a mí no me hace bien Yo que me cansé de llamar y de esperar, de ir a buscarte Y ahora tú me vienes detrás, no hay nada ya, es demasiado tarde ¿Por qué no poderte besar y una vez más al levantarme? Duele pero no está tan mal, ya empiezo a acostumbrarme Yo que me cansé de llamar y de esperar, de ir a buscarte Y ahora tú me vienes detrás, no hay nada ya, es demasiado tarde ¿Por qué no poderte besar y una vez más al levantarme? Duele pero no está tan mal, ya empiezo a acostumbrarme Yo que me cansé de llamar y de esperar, de ir a buscarte Y ahora tú me vienes detrás, no hay nada ya, es demasiado tarde ¿Por qué no poderte besar y una vez más al levantarme? Duele pero no está tan mal, ya empiezo a acostumbrarme Yo que me cansé de llamar y de esperar, de ir a buscarte Y ahora tú me vienes detrás, no hay nada ya, es demasiado tarde ¿Por qué no poderte besar y una vez más al levantarme? Duele pero no está tan mal, ya empiezo a acostumbrarme A acostumbrarme Y ahora tú me vas a apostar